y arrancaba la etapa 15 del Giro de Italia 2023 y era Bruno Armirail del Grupama, corredor francés que salía con la maglia de líder y no hacía mucho de empezar la carrera ya se formaba la fuga de estos dos corredores Simone Velasco y Ben Hindley pero que más tardecito, más adelantico la fuga iba a crecer, iba a ser muchísimo mayor aquí vemos todos los pedalistas Valerini, Pascualón, Ben Hindley, Simone Velasco Pidar, Albanese eran los corredores, pero teníamos más teníamos más Gavaxi, Nicolo Bonifacio, Berwish, Marceluzzi Huiz, Marco Frigo, hacían parte de la fuga una fuga bastante numerosa Rojas, Dainese, Brandon Magnuti Einer el colombiano, Einer Rubio y también se encontraba Bauke Mollema también iba a llegar la lucha en el primero de los cuartos de los cuartos puestos, puertos de montaña ahí vemos la lucha entre Einer Rubio y Ben Hindley como se codean allí los dos por pasar primero por este puerto de montaña ahí está la lucha pero iba a ser Ben Hindley el que iba a ganar la partida al colombiano Einer Rubio después llegaba la subida y lo podemos apreciar la subida a Selvino, puerto de segunda categoría y era también el mismo Ben Hindley el más fuerte que se iba a llevar esos 18 puntos tras coronar este puerto después iba a llegar una caída entre los fugados ahí donde se encontraba Brandon Magnuti pero si van a reponer rápidamente estos ciclistas y uy, vea como le tira la bicicleta Einer Rubio golpe de riñón ahí en la llegada la subida a Salvatore puerto de segunda categoría de 5,2 kilómetros al 7% la fuga que tenía más de 6 o 6 minutos y es Einer Rubio que esta vez lo corona le tira la bicicleta golpe de riñón véalo y le gana a Ben Hindley ahí que se dan la mano celebran los dos esa batalla que han tenido durante la etapa y llegaba el último puerto Roncola de segunda categoría y era ahí lo podíamos apreciar tiraba el pelotón el Jumbo Visma pero era Ben Hindley el que se iba a ir en solitario para tratar de coronar y ahí lo hace corona ese último puerto y se llevaba también los puntos este corredor que fue uno de los más insistentes y ya entonces en la bajada ahí lo podemos apreciar en la bajada era Ben Hindley junto con Brandon Magnuti y se le iba a pegar Marco Frigo ya estos ciclistas buscaban la victoria de etapa sí señores ahí vemos ya el final ataca primero es Marco Frigo lo vemos que decide ir atrás viene Brandon Magnuti segunda colocación para Ben Hindley que estuvo fuerte en toda la etapa se vienen ya a los últimos metros podemos ver los movimientos ya Marco Frigo podemos ver que va a salir de competencia por ese primer lugar porque los dos corredores de atrás vienen mucho más fuerte ahí lo podemos apreciar la lucha entre Brandon Magnuti Ben Hindley ya se igualan la carga entre estos dos corredores pero toma la delantera Brandon Magnuti del UAE quien es el que va a celebrar a ganar la etapa número 15 de este Giro de Italia y pasa y gana Brandon Magnuti bueno Ben Hindley hizo mucho esfuerzo hoy por llevarse los puertos de montaña ahí lo podemos ver Brandon Magnuti el ganador de la etapa 5 horas 13 minutos 39 segundos eso se echaron los ciclistas tirando pedal en esta etapa número 15 segundo para Ben Hindley tercero para Marco Frigo cuarto entró Volken Mollema a 1.51 también Ines Rubio el colombiano quinto a 1.51 sexto para Simone Velasco a 2.26 séptimo para Andrea Pascualón a 2.26 ahí lo podemos ver después entró en el octavo lugar Laurence a 3 minutos después lo hizo en la casilla número 9 Vicenzo Albanece a 4.13 y a 4.13 también cerrando ya ese top 10 Francois Vidar podemos ver claramente ahí cerrando ese top 10 de esta etapa número 15 en el día de hoy pero vamos a ver entonces cómo sigue la general bueno la general se mantiene Bruno Armirail que ellos llegaron después del grupo donde venían los favoritos pues en ese último puerto de montaña lograron atacar un poco seleccionaron el pelotón y Bruno Armirail quedó en un segundo grupo que entró muchísimo después le descontaron tiempo pero le alcanzó para mantener la camisa de líder segundo lugar para Geraint Thomas a 1 minuto 8 segundos tercero lugar para Primo Rogli a 1 minuto 10 cuarto para Joao Almeida a 1 minuto 30 cinco para Andreas Lennesun a 1 minuto 50 sexto para Damiano Caruso a 2.36 séptimo para Lennar Camna a 3 minutos octavo para Eduard Dunbar a 3.40 noveno para Tim Aresman a 3.55 y cerrando el Totten Lawrence de Plus a 4.18 bueno ya sabemos que ya se van a descanso el lunes día de descanso y según estamos viendo la general bueno esta la que tenemos en pantalla fue la general de la etapa la general que se la estamos comentando por acá Bruno Armirail Armirail se mantiene como líder pero tomaríamos en cuenta que él va a desaparecer de allí muy pronto y entonces va a quedar el que está en el segundo que Geraint toma como si estuviera en el primer lugar el que está en el tercero Primo Robles va a quedar en el segundo y Joel May la que está en el cuarto va a quedar de tercero esos son los favoritos Geraint Thomas está a a 1.8 y Primo Robles está a 1.10 o sea lo que se lleva el segundo con el tercero son dos segundos dos segundos nada más y lo que se lleva el tercero con el cuarto es que Joao Almeida tiene 1.30 y Primo Robles 1.10 solamente son 20 segundos o sea Geraint Thomas tiene dos segundos de diferencia sobre Primo Robles y Primo Robles tiene nada más 20 segundos sobre Joao Almeida ese sería el podio el podio en el papel pues Bruno Almiray está ahí de primero pero ya ustedes sabemos que los favoritos son Geraint Thomas Primo Robles y Joao Almeida las diferencias son dos segundos y 20 segundos entre estos hombres del podio bueno este era el resumen breve corto de lo que fue la etapa número 15 que dejó con la victoria a Brandon Magnultin corredor del UAE